Marzo 2020. Pandemia. El mundo se detuvo. La pandemia nos obligó a quedarnos en casa, a encerrarnos, a cambiar nuestros hábitos y a extremar los cuidados. Pero el personal de salud no pudo aislarse y tuvieron que estar más activos que nunca en la primera línea de batalla. Sin descanso, en las guardias, en las terapias intensivas, dándolo todo, dejándolo todo. Teníamos que hacer algo, en un año sin respiro. Y así fue, como desde el grupo OMINT y las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel, decidimos llevar adelante una campaña en redes sociales con el hashtag Cuidemos a quienes nos cuidan. El objetivo era generar conciencia para que la gente siguiera cuidándose, porque se acercaba la segunda ola. Grabamos un spot mostrando una situación habitual de médicos, enfermeros y personal de salud de la clínica Basterrica, donde se ve claramente que no se podían relajar ni un segundo. Vos tampoco te relajes, porque si te cuidás, también los cuidás a ellos. Como complemento de la campaña, desarrollamos un spot documental de alto impacto con profesionales de nuestras clínicas, quienes contaron en primera persona su experiencia frente a la pandemia, de manera frontal y sincera. Cuando empezamos nosotros a enfermarnos. Cuidemos a quienes nos cuidan fue un llamado de atención a la población, buscando generar conciencia y un cambio de conducta. Fuimos el único grupo de salud que apeló a la prevención para cuidar al personal de salud, el recurso más necesario para la gestión de esta pandemia. La campaña resultó muy exitosa. Los resultados en todas nuestras redes sociales fueron récord. Más de 7 millones de reproducciones, con un 85% de tiempo de visualización. Más de 7 millones de impresiones y 2,4 millones de alcance total. Todo esto generó un altísimo nivel de interacción sobre el tema, haciendo visible el problema y cómo afectaba a los verdaderos héroes de esta pandemia. Cuidemos a quienes nos cuidan. Grupo Omnit.